Y yo, bueno, grabadme la última, así que me sale guay lo grabadme. Está todo el día grabando. Fue muy alto, tío. Todo el día, sí, sí, tuve todo el día grabando. Bueno, vale. Suave todo el día grabando. Bienvenidos todos al Tapeando. Estamos con PGJ hoy. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? ¿Qué tal, hermanito? Bien, bro. ¿Cómo estáis? Nada, primero de todo, seguidnos en las redes sociales. Tenéis aquí sus redes, las nuestras, nuestro Instagram, su Instagram abajo. Muy bien. Y nada, eso es lo primero que hace el promo, tío. De puta madre, bro, sí, eso siempre, la verdad que sí. Asturiano, ¿no, tío? Sí, bro. Te hemos traído una sidra para que nos muestres tus dotes ahí sirviéndola, tío. Guay, sí, muy malo echándola. Luego, si quieres, al final te he hecho un culina. Al final nos he hecho un culina. Sí, no hay fai. Pero muy mal, muy mal. ¿Te gusta? Sí. No, no, la sidra a mí no me gusta. No, no me renta, no me renta. En plan beberla y eso. De beber yo no bebo sidra. Mi madre todo el día. Tu madre sí. Mama, todo el día. Tu madre, si te ves hirviendo la sidra, ¿qué dices? Me va a reñir fijo, sí, porque ella la ha echado guay, tío. Ella la ha echado guay. Si me viera mi madre, pfff. ¿Cómo va todo, tío? ¿Qué tal por aquí, por Barcelona? Bien, bro, la verdad. Vine aquí, ¿sabes? A grabar y eso. Todo lo que puedo intento grabar todo el rato, ¿sabes, bro? ¿Puedo visitar la ciudad o qué? No, no mucho, no. No mucho, la verdad. A lo mejor, yo que sé, voy a un estudio, tal, paso por este lado, me dicen, mira, esto es no sé qué, o esto es no sé qué, ¿sabes? Pero no, nada de nada. Nada de nada, o sea, grabando de un sitio a otro todo el día, ¿no? Todo el rato y el tiempo que tengo libre, pues sin más, fumando o lo que sea, ahí tranquilo, pero descansando. Bueno, el otro día lo que te comentaba, que estuvimos en el estudio, bro, hasta las 10 de la mañana y a lo mejor habíamos empezado a las 8 de la tarde. ¿Qué dices? Sí, hasta las 10 de la mañana. Un montón, bro, ahí de paranoia. Hicimos dos o tres canciones, bro, al final. A ver, tú, yo para dos o tres canciones. ¿Cuánto tardas en sacarte un tema, entonces? Fua, depende, la verdad, porque a lo mejor, es que no sé la gente cómo escribe ni nada, es que a lo mejor, bro, es que yo qué sé, pero cuando sale, ¿sabes? De una, a lo mejor me pongo a escribir y tal, pero hay a veces que me bloqueo y tal, yo lo dejo como fluir mucho, ¿sabes? En plan, no me mola, tengo que escribir o voy a escribir o no sé qué. En plan, si a lo mejor me viene una idea o me viene algo, estoy un poco rayado o aunque no esté rayado, si me viene una idea o un algo, digo, vale, le voy a dar por esto, ¿sabes? Pero intento no forzarlo. Es una cosa que va saliendo, ¿no? Entonces puedes estar tres, cuatro meses sin sacarte un tema, ¿no? O más. Sí, pero soy una persona que escribe mucho, ¿sabes, bro? En plan, todo el rato me mola, ¿sabes? En plan, me mola, no lo esfuerzo, pero me mola, ¿sabes? Me mola el rollo, ¿sabes? Y tienes esa necesidad, quizá, de... Claro, no, en plan, me rayo, yo soy una persona muy rayada con todo, ¿sabes? A lo mejor con todo, ¿sabes, bro? Un montón de cosas me han paranoido, desde, yo qué sé, tengo empatía con algo y me puedo emparanoiar con eso, ¿sabes? Y con colegas me pasó, por ejemplo, ¿sabes? De tener empatía con ellos o de algo que les pasara y que me den ganas de escribir por eso, ¿sabes? O movidas así, no sé. Así que hacía como una manera casi de reflejar... Sí, los que pienso, tal cual, sí. En verdad, terapia. Lo que pienso, ¿sabes? En verdad, y es como lo que no puedes decir, ¿sabes? Todo lo que no puedes decir, o sí puedes decir, pero no dices o no hablas con alguien o te lo callas, ¡pum! Y a mí, yo soy una persona que también pienso mucho y tal, y seguro que hay un montón de cosas que pienso o no las digo, entonces luego a lo mejor digo, ¡buah! Ahora se lo voy a decir. Ahora sí. Claro, tío, depende en qué situación sí, tío. ¿Y qué proceso tienes? ¿Tienes algún sitio con... o sea, el rollo, me cierro solo a escribir, saco mis gestos o... Nada, nada, puedo. A lo mejor estoy en el parque, bro, fumándome un peta solo, acompañado y estamos hablando de un tema o algo, bro, y me viene una frase o sin más, ¿sabes? O sea, sí, tal cual, pero me mola escribir en verdad en mi habitación, ¿sabes? Pero tranquilo ahí fumándome unos porros y eso, bebiendo si se puede, pero poco al principio y eso, todo por la inspiración, yo pienso así, ¡fum! No fumar por fumar y eso, ¿no? Lo justo y necesario para escribir. Sí, sí, ¿sabes? A lo mejor le doy el calo de inspiración, eso lo hago todo el rato, estoy así rayado, ¡buah! Un calo de inspiración y ¡buah! ¿sabes? Tú que eres asturiano, tío, de La Falguera. Sí, ¿no? Allí, o sea, claro, yo siempre me pregunto esto, ¿no? O sea, para ser un cantante, digamos, top, que pueda vivir de ello en España, ni muy, muy top, ¿quieres que vivir solamente en Madrid y Barcelona? ¡Buah! La verdad que allí es difícil de decirte, pero yo creo que viviendo en Madrid y Barcelona, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes muchísimas, muchísimas más posibilidades que viviendo en Asturias, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a ver, en tema de freestyle, ¿sabes? Ahora el Gacir, no sé si lo conoces. Por ejemplo, yo he de ahí de Avilés, ¿sabes? De Asturias también, y eso es otro rollo, yo creo, y tal. Pero a tema de música, bro, está el Garolín y poca... Hay muchos raperos, bro, y la verdad hay calidad, bro, pero el Garolo, ¿sabes? El Garolo, que haya conseguido algo, ¿no? Y de Madrid y Barcelona, ¿cuántos hay? Un montón, no lo podrías, ¿sabes? No sé. Un rollo... Es paranoia. Si hubieses, pongamos que hubiese... Por ejemplo, ¿tú te crees que si hubieses nacido aquí o en Madrid, por ejemplo, te hubieras ahorrado un añito de esfuerzo y de todo? ¿Sabes? Es que también puede caber la posibilidad de que a lo mejor siendo de Madrid haya mucha más gente como tú. Entonces, a lo mejor hay 100 chavales que hacen lo que tú, ¿sabes? Yo como me crié allí y todo, y como que sigo... Yo también aprendí a rapear un poco por la gente que había antes ahí y eso, ¿sabes? Como sigo ese rollo también que tenían antes ahí un poco los chavales y tal, que hay ahí. Para mí hay un rollo como único en Asturias, ¿sabes? Un estilo de rapear, una manera de... Pa' mí, sí, tío, de rap, ¿eh? Te estoy hablando. Muchos chavales que le meten al rollo muy guay. Entonces, como yo hago ese rollo y pa' mí es un poco así... A ver, no sé lo que la gente puede decir, pero pa' mí es diferente, ¿sabes? Lo que yo hago. Mi rollo de rap, bro. Entonces, a lo mejor, ¿sabes? Por eso, pero que a lo mejor si fuera de aquí hubiera un montón que harían lo mismo y a lo mejor como ya tal, ¿sabes? No sé cómo decirte. Y entonces tú, a todas las veces no piensas, hostia, molaría que todos subiéramos allí. ¿Tú crees que se podría plantear la idea de seguir en la falguera siendo un artista top en España y poder crear algo allí, un movimiento asturiano de... Mira, yo lo que siempre digo que me molaría, tío, y lo tengo dicho ya un montón de veces en plan a estos y todo, tío, en plan a mis colegas y todo, que molaba, tío. A lo mejor irme unos meses y tal, intentar hacer, ¿sabes? Música tope, ¿sabes? De todo. Intentar subir ahí a hacer música. Para intentar tomármelo en serio, ¿sabes? Y en dos años o tres años volver para ahí. Y ahí ya montar un algo guay, ¿sabes? Ya cuando haya algo. Pero es que no hay nada. ¿De dónde tiras? En plan, ahora un poco, yo qué sé, sí, parece que la cosa va bien, pero es difícil, ¿no? Claro, difícil, difícil. Y es que eso es algo que pasa en todos los... También tiene parte de tristeza, ¿no? Que al final solo Madrid y Barcelona sean las dos zonas donde entiendo que vive mucha gente aquí y que es obvio que, tío. Claro, es que es eso, tío. Salen filmmakers de debajo de las piedras. De debajo de las piedras, tío. Es una patada, es que tal cual. Yo creo que es por eso, tío, sí. Y por ejemplo, yo voy allí y no... Y hago música, ¿sabes? Porque soy una persona que escribe, pero no en comparación a la que hago aquí en una semana ni la mitad, ¿sabes? A lo mejor vengo aquí en una semana y me escribo cinco canciones. Porque me... De una, ¿eh? ¿Sabes? A lo mejor. De paranoia, de... Porque ya vengo a eso, tío. Ya vengo, claro. Porque ya vengo a eso y allí estoy como estaba, ¿sabes? No sé. Yo creo. ¿Tienes algún sitio aquí en Barcelona que te haya molado escribir algún tema? No, no sé, bro. A mí eso me sale. Bueno, eso no... Estuvimos a él. Tengo recuerdos, muy buenos recuerdos y buenas fiestas y todo, ¿sabes? Aquí, pero... Sin más, ni me acuerdo, ¿sabes? Estuvimos tan borracho que las escribes y en verdad... Estuvimos ahí al lado de Sagrada Familia una vez. Brutal. Ahí, ¿sabes? Ahí me hizo un tema, me parece, y tal. Me lo escribí ahí, describí y me lo oí. Eso te estoy hablando. Luego grabar, lo grabemos por ahí. Pero sí, por ahí, más o menos. ¿Qué tal la fiesta en Barcelona? Dura. ¿Dura? Dura. Allí también está dura, pero, guau, aquí... Mucha gente, tío, ¿sabes? Yo lo que noto es que a lo mejor allí... Bajo para la calle y está tranquila la cosa, ¿sabes? Como quien dice... Está tranquilo, ¿sabes? Aquí un ruido, un todo, un montón de gente... No sé. Vamos a hacer una comparación así entre la fiesta de Asturias y la fiesta de Barcelona. ¿Qué tiene alguno? ¿Qué tiene...? A ver, allí para mí la gente es muy guay, tío. Allí en plan, y amable y eso, de amabilidad y tal. O de trato, a cómo te abren las puertas la gente y eso. Para mí en Asturias, la gente que estuvo, yo sé que no tiene quejas y que se sintió a gusto, ¿sabes? Igual, igual que yo aquí, porque aquí la gente también es muy buena. Yo siento que te abren las puertas de tu casa de una, cosas así que mola, ¿sabes? Pero, ¿cuál era la pregunta, bro? No, la comparación entre la fiesta de Asturias y la fiesta de Barcelona. La comparación. Es que nunca he salido en Asturias, yo. Ahí depende por dónde salgas, también, ¿sabes? Si sales por donde vivo yo, hombre, hay pocas discotecas y tal, y va. Pero bueno, por Oviedo y eso, la capital, más o menos parecido, pero a tema, a ver, no sé. Bueno, hay de todo, bro, ¿sabes? No sé, no sabría hacerte una comparación, en verdad, tío. No sé, mucho, ¿sabes? Mucho, aquí, aquí... Aquí hay mucho de todo, bro, una locura, la verdad. Muy grande y todo, una locura, bro. ¿Salió alguna discoteca de por aquí? Sí, estuvimos por ahí, pero sinceramente ni me acuerdo de los nombres de verdad. Es una gracia, en verdad. No, porque no me conozco al lado, dice, vamos, no sé qué, ¿sabes? Es por eso, güey. Eh, lleva la camiseta de Stellars, ¿eh? Sí. Cuéntame, tema de Stellars. Qué cabrón eres. Que lo he visto, digo, clarísimo, Diego. ¿Te has hecho alguna colaboración con Stellars? Sí, claro. ¿Qué es esto de trabajar con una marca top, tío? Está bien, son buena gente, bro, la verdad es un máquina. Lo llevan ahí dos chavales. La verdad que mi otro, un saludito ahí para ellos. Sí, la verdad que son unas máquinas, bro, buena gente siempre, lo que yo pienso, bro, que son buena gente porque siempre me intentaron ayudar, ¿sabes, bro? De decir, este chaval nos gusta lo que hace o por lo menos lo conocemos y todo, vamos a darle una oportunidad de que suene. En verdad, yo se lo agradezco un pila, ¿sabes, bro? Se lo agradezco pilísima, ¿sabes, en verdad? Porque si no, no sé cómo hubiera habido para llegar a sonar un poco, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tampoco es que sea esto, pero está bien, no me quejo, ¿sabes, bro? Por lo menos está guay, tío. La cosa va para arriba. ¿Qué haces firmas un contrato? Si no, antes es que tenía mil visitas o quinientas o yo qué sé. Ya fue a partir un poco de... En un mes, ¿eh? A lo mejor, te estoy diciendo. Pues fue a partir de un poco de ahí que empezó... Claro, más o menos sí, ahí es guay la cosa. A ver, antes en algunos se me cogió y tal, pero nunca, a lo mejor me cogían veinte mil, el que más, treinta mil, que allí ya es. En Asturias ya es, es lo que hablábamos antes, que aquí eso en verdad no es nada. Cualquier chaval te pilla visitas, bro. Cualquier chaval te pilla visitas. Y dices, hermano, allí llegas a cien mil visitas, madre, madre. Claro, bro, porque nadie, aparte del Garolo, poca gente, ¿sabes? Sí que, pero poca, es que fatal. O la gente, no sé. Dime, dime, perdona, ¿no? Por lo que has dicho ahora, que decías que en el, eso, estando ahí, igual cien mil visitas ya es, bueno, es otro mundo. Claro. ¿Has notado una diferencia de trato a partir de ahí en... En la gente y eso. En el pueblo, en los sitios por donde te no vias? Sí, bro, en verdad, en la gente, eso como en todo, ¿sabes? Una vez que tal, todos se quieren arrimar un poco de una manera u otra o también te salen un montón de colegas de repente, ¿sabes? Y cosas así, ¿sabes? Te gustaban y ahora... Como en todo, bro, la verdad, como en todo, eso en todo de la vida, eso en cualquier lado de la vida, también uno no es tonto y hay que saber como todo, bro, lo que es amistad, lo que es uno, lo que es otro. Sí, claro. Y hay gente con la que, claro, hay gente con la que solo trabajo a lo mejor y hay gente con la que trabajo y tengo amistad, por ejemplo, ¿sabes? Y no hay un de esto de, ¿sabes? Trabajo y amistad gozando, ¿sabes? Pero no... Y empiezas a sacar temas, empiezas a tener visitas y demás, eso se multiplica y es fácil caer también, tío. Hemos visto muchos ejemplos de artistas que han caído en trampas estas del interés. Por ejemplo, una, 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 imagínate, pongamos el caso que ahora una marca grande viniera a por ti, ¿tú cómo te planteas eso? Decirles que sí, decirles que no, si te pusieran una serie de condiciones. En plan, me lo estás preguntando a que si me obligase a hacer música, de ese rollo, ¿no? De si me obligase a hacer música, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. A mí eso, por ejemplo, yo lo hablo, es lo que decía con el Garolo, también lo hablaba eso, bro, porque... Mano, si te gusta hacer una cosa, ¿sabes? Sí, tienes que... Es que es, ¿sabes lo malo de la música, bro? Que se puede convertir en un trabajo, tío. Entonces, no es lo mismo que ser, por ejemplo, panadero, que, ¿sabes? Tienes que hacerlo por ganar dinero. Te guste o no te guste. La música te gusta, ¿sabes? Al principio, lo haces solo porque te gusta y luego, a lo mejor, imagínate que... Es que es una movida, ¿sabes? Pero es una paranoia que te puede dar para rato eso. Claro, quieres decir el hecho de que algo que hacías por vocación y porque realmente... Te empieza a dar dinero y te digan, esto da más dinero, ¿sabes? Claro, pero yo tampoco lo veo tanto así, tío. O sea, mi punto de vista es... O si haces esto, o si solo haces esto, vas a dejar de ganar dinero, ¿sabes? Vale, pero tiene que haber un punto sano entre eso. Claro, sí, por ejemplo, yo eso lo veo, por ejemplo, a mí me pueden decir en el trap, por ejemplo, es un ejemplo. En el trap tiene más seguidores, tírale a eso un poco. Pero a mí no me renta a lo mejor y hago un tema de rap, pero a lo mejor cojo y me oigo una base de trap que me mole, la verdad, porque hay bases de trap guays, tío. Y digo, hostia, voy a intentar rapear aquí y a veces me sale algo guay, ¿sabes? Tengo un temilla de trap, por ejemplo, hay una de trap así, una base un poco diferente, la de me sobran motivos ahí en el canal. Entiendo que si es cambiar tu estilo o no, pero si es... Si te dicen, tienes que sacar un tema cada mes, ¿vale? Sí. Y te obligan a sacar un tema cada mes. Es una cosa que te gusta, con la que puedes vivir de ello, yo al menos, por ejemplo, con YouTube, si me hicieran sacar dos veces... Ya, yo nunca lo había visto así, la verdad, en plan, yo me como más el tarro para eso, tío, no sé. Yo nunca lo había visto así, tío. Claro, yo lo pensaba y digo, a mí me mola, pero imagínese, dos vídeos por semana, que es mucho más curro, y puedo vivir de eso, yo lo hago. O sea. Me gusta, porque a mí me gusta hacerlo. Entiendo que lo de ser artista y al final escribir es diferente porque va en relación a la inspiración del momento, y entonces sacar un vídeo cada mes igual no se puede, porque no tienes tanta letra. Tal cual. Yo, por ejemplo, soy una persona que escribo mucho a mí, me daría para hacer eso. De hecho, lo estoy haciendo, saco ahora un vídeo cada mes y si puedo, intento cada dos semanas. Pero si puedo, si puedo, la verdad, si tengo, pero si no, cada mes fijo un tema así va saliendo, ¿sabes? Voy escribiendo, me voy haciendo, tal. Lo que tengo que hacer también es guardar un montón de temas y pensar en hacer un trabajo, porque yo nunca hice mi primer disco, bro, a los 15 años, a los 15 o 16, creo que 15. En la habitación de mi casa, con hueveras, en plan pila mal, ¿sabes? Es rollo casero total, ¿sabes? Lo edité yo y no tengo ni idea de música, ¿sabes? Es lo que te quiero decir, no tengo, tengo idea de música, de pequeño tocaba la guitarra, por ejemplo, algo sí que sé. Y sí, controlo un poco de música así y tal, pero de editar una canción, de masterizar, no sé qué, nada, cero, ¿sabes? Y suenaba muy mal y todo, pero yo lo saqué y vendí por ahí y algo, todo, tío, tengo todavía en casa y todo. A los 15 años, ¿sabes? Fue lo primero que hice así, ya había escrito alguna canción y tal, y digo, voy a hacer una maquetilla, ¿sabes? Con 15 años. Lo saqué ahí con un disco, sin más. La gente se movía en tu pueblo, o sea... No, salía hasta en el periódico, bro. Imagínate por sacar... Un chaval, un chaval de 15 años sacando... Claro, 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 algo así, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual, fue como así, ¿eh? Esto te viene de lejos desde lo de la música, ¿no? Sí, sí, a mí me mola la música desde pequeño, por ejemplo, del flamenco de pequeño en el colegio, también, bro, con mis colegas y todos los que iba, también, flamenco, música, todo, ¿sabes? Todo el rato me molaba, tío, se me daba bien, además, ¿sabes? La caja, por ejemplo, se me daba guay tocarla, tío, la caja flamenca, tío, movidas, tío, va. O sea, que eso viene de la... Sí, sí, a mí la música me moló de siempre, bro. Y el rap, creo que me lo enseñó mi hermano, el rap fue por mi hermano mayor, que tiene... que... 26. ¿Qué cantante? ¿Qué cantante...? ¿Cómo? ¿Qué cantante te enseñó así? Ah, me parece que el primero fue Nach, bro, me parece. Pero es que, claro, fue hace un montón, a lo mejor porque íbamos al pueblo de mi abuela, que está en... para abajo de Madrid, e íbamos para ahí y tal, en Toledo está, me parece, el pueblo de mi abuela, no sé exactamente dónde ahora. Y es Villanueva del Cardete, pero no sé exactamente dónde queda. Íbamos para ahí, siempre por el camino, mi madre no quería poner música, pero siempre poníamos rap, ¿sabes? Y siempre, siempre, siempre al colegio y todo, desde que tal, me moló pilísima, ¿sabes? Solo escuchaba rap y todo, en plan... cerrado, me molaba pila, tío, no sé, de pequeño era rapero y todo, ¿sabes? Ya de más pequeño, de más pequeño, en el colegio y todo, ¿sabes? Y no sé, ahí era una movida así, no un rapero, una movida, pero como... Siempre estuve como relacionado así y tal. A ver, a lo mejor la primera vez que rapeé, bro, fue en batalla y eso, así, de tal, a los 15 años y todo, también hacía freestyle y todo, ¿sabes? Hacía freestyle en parques, por ahí también, rapeaba y eso, me iba un montón. Las batallas han llegado a todos lados, ¿sabes? Pues yo lo dejé desde que a mí no me rentaba ya, ¿sabes? Lo vi ahí, bah, no sé, tío, como que era cambiar un poco las batallas, ¿sabes? Hacía batallas, pero era como, no sé, no me molaba el rollo, tío, me dejó de gustar, tío, ir ahí. ¿En qué sentido cambiaban de...? No sé, tío, a lo mejor, bro, yo lo que veía, que te currabas una frase y nadie decía nada, y luego uno hacía un chiste y lo botaban a él. Y claro, eso es a gustos, tío, para mí es que es muy relativo, este es mejor, eso es a gustos, igual que las batallas de canciones de ahora. Eso es a gustos, bro, eso es a gustos, tío, en plan, no puede haber un jurado que diga esto está bien y eso está mal. Lo hay y lo puede haber, sí, pero es que eso es a gustos, ¿sabes? El está bien y el está mal, ¿de qué? Porque, por ejemplo, algo así con leyes y eso, sí, se puede decir esto está bien y está mal, pero ¿de qué? De que le hizo al público reír más o de que hizo mejor rap o de que lo hizo más diferente, ¿de qué? Es que flipas, hay un montón de cosas que... Otra cosa que nos han dicho mucho cuando hemos hablado de las batallas con cantantes y demás, nos dicen, a la que me hago un poco conocido ya es una mierda porque me tiran sobre mi trayectoria y yo no puedo hacer eso porque no lo conozco al chaval, ¿sabes? Claro, nada, a mí eso no me pasaba porque yo cuando hacía freestyle era, ¿sabes? Iba por ahí, conocía a mucha gente por el freestyle también, ahí hice amistades por ahí, iba pila al lado, ¿sabes? Cosas, tío. Estuvo guay, tío, siempre, siempre. Freestyle me molaba, tío, el rap siempre me moló. Siempre escuché a gente español, me moló siempre, ¿sabes? Empecé yo que sé un montón, es que escuché de todo, ¿sabes? De todo. Intento buscar también a chavales que no suenen mucho, que me molen a mí, ¿sabes? Chavales, en plan, o no chavales, ¿sabes? O pavos, ¿sabes? Que rapeen, sin más. Intento buscar, intento que un colega me enseñe un tema, guay, eso, ¿sabes? Todo el rato descubrir música y así va la rueda, en verdad. ¿Te has conseguido algo? Porque así además avanza, ¿sabes? Si todo el rato buscas, aprendes y tal, no buscar, en plan, eso sale solo, quedas con un colega, guay, mira este tema, no sé qué, claro, bro. Fíjese, al final hay muchos chavales que, por ejemplo, yo también he de buscar así bastante, chavales tiene su 15.000 visitillas y tal, que ya lo hace bien, no suena mucho, pero... Claro, claro, por ejemplo. ...tutras alguno a veces. ¡Brutal! ¡Claro, hermano, qué dices tú, beca, beca! Sí, 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 brutal, sí, sí. Bueno, tú sabes, reno... Sí, 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 sí. Y que al final ya renta, porque pasas de lo que ya conoces, ya lo conoces, al final. Quien es conocido, ya lo habrás escuchado en algún sitio. De eso a conocer a gente que con 15.000 visitas te hace sentir más que uno con un... Yo tengo temas con un montón de chavales, bueno, tampoco con un montón, pero... Porque tampoco con tantos en persona, ni nada, ¿sabes? Con quien tengo trato y todo, que tiene muchas veros visitas que yo, por ejemplo. Y brutal, mucho mejor, hermano, que, ¿sabes? Gente que a lo mejor, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Que está ahí arriba, bro, y sin más, bro. No por tal, pero que a lo mejor dices tú, joder, y este chaval, tío, comiéndose una mierda, tío. ¿Y eso por qué, tío? ¿Por qué crees que hay gente que es...? Mira, eso en parte por el sitio, yo creo, desde mi punto de vista. Porque, por ejemplo, mis colegas, uno vive en Melilla, por ejemplo, que ahí tampoco, ¿sabes? Es complicado, ¿sabes? Y un montón de gente de Asturias que es buenísima, bro, pero buenísima tampoco, hermano. Y yo creo también por el sitio y eso. Por ejemplo, y sí, yo creo por el sitio, depende de donde sea, ¿sabes? Y también por el poco apoyo, a veces, de la gente de arriba, bro. A mi parecer, ¿eh? Depende de qué gente, también te digo, pero hay un montón de gente que sí, y es verdad, bro, que como que, ¿sabes? Cuidado. Que hay que ser persona, yo es lo que digo primero, tú cantas y todo, pero por mucha fama que tengas o por lo que sea, yo, por ejemplo, no tengo fama, pero hay gente, bro, que sí, tendrá su fama, que no sé qué, que puede ir hinchado. Yo creo que lo hace mal así, ¿sabes lo que te digo? Porque al final te cierras puertas tú solo, tío, yo creo. No te cierras puertas, vale, te va bien la movida, lo que sea, vale. Pero la vida da muchas vueltas también, y el ego es que no te lleva a ningún lado, ¿sabes? El ser así, no sé. Yo por lo que he visto... Que ser normal, ¿sabes? Total. Hay que ser normal a ti. Pero aquí en el panorama español, yo por lo que he visto, es, o bien, a ver, no vas a ver nunca una colaboración como las que hay en Argentina. Claro, claro, tal cual, tal cual. Eso lo puedes ver, son unos bips que te da de culebrón. En Argentina muy bien ese aspecto, muy, muy bien. Yo escucho también música argentina, yo escucho lo que sea, por ejemplo, en lo inglés no me mola porque no lo entiendo, ¿sabes? Lo francés hay alguno que es brutal y sí que escucho, pero no entiendo, entonces me raya también con subtítulos y tal, pero joder, me molaría entenderlo, ¿sabes? Y nada, español, latino, lo que sea, así rap, todo latino, fue un español, brutal. Y aquí si tienes pasta, subes en la música. Sí, eso también ha influido. Y ahí está en los tres si tienes pasta, todo es dinero. Tienes dinero, todo es dinero. Si tienes dinero y es exagerado eso, ¿eh? Pero hay gente muy buena, tío, y eso es contigo, yendo a los barrios, que te ibas a ir a un barrio, que tal, que ves a un chaval que canta de puta madre y... Pero claro, tiene un duro. Entonces te vas a otro y te dicen, mira, este es que tiene tanto. Y, ah, vale, ahora entiendo, ¿sabes? Porque muy bueno no es. Claro, vaya jarto, ¿eh? A menos desde mi punto de vista. Y tienes más visitas y tal, ¿no? Y no entiendo, digo, joder, visitas y seguidores y todo. El dinero, tío. Y también es que el dinero y la música cuesta pila hacerla, ¿sabes? De pasta. Y que entras más siempre en un vídeo que tiene ya sus 80.000 visitas. Tú siempre, sí, por ejemplo, yo, esto es algo en lo que me fijo. Si un chaval de la nada, que salga de la nada, se hace pedazo de vídeos es porque tiene pasta. De un lado o de otro. Si es mayor porque ocurre, si es chaval porque haga lo que haga. A lo mejor no estoy diciendo que tenga pasta del aire, ¿sabes? De su familia, ¿no? A lo mejor se la hace él y tal y guay. Pero tiene pasta, ¿sabes? Si de la nada se hace un pedazo de vídeo. Porque yo, por ejemplo, empecé haciendo unos vídeos con una cámara que me dejó mi prima, saliendo a la calle con mis colegas. Oye, grabame aquí, no sé qué porro, no sé qué. O sin porros, empecé a grabar sin porros, me acuerdo. Que de aquella que rapeaba ni fumaba, bro. Claro, imagínate. Empecé a grabarme ahí y yo llevo grabando tiempo, bro, eso de los 15 años o así. Y ya grababa, fum, 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 ven. Sin más, tío. Con una cámara y tal. La diferencia, ¿no? En parte. Y también, que al final, por cómo somos, yo creo que en esto, tú ves en YouTube una cosa que tiene 80.000 visitas, yo creo que tiene 800 y entras a la de 80.000, ¿sabes? Ya, si tienes una buena cámara que te pega un buen videoclip y tienes billetes para que te hagan subir un poco tiempo en el vídeo, está hecho. Luego la gente va a entrar porque va a haber 50.000 visitas allí. Y va a decir, hey, que hace un día 50.000 visitas. Yo nunca lo pensé, tío, tal cual. Yo lo máximo, una vez le metió, me parece, un colega mío 30 pavos o así a un vídeo mío y ni funcionó. No. No funcionó, me lo timaron, bro. Te lo juro que no funcionó, mano. No funcionó, bro, no funcionó. Bro, no funcionó, no sé, no sé, te lo juro. ¿En YouTube o...? Me decía un colega, yo es que flipo porque para encima de que lo pagué, porque ahora ya lo pagué y todo, ese vídeo no tiene visitas. En plan, tenía que haber subido más, ¿sabes? Y yo flipé, bro. A lo mejor tiene 30.000 y le metí 30 euros. Eso no es una paranoia, tío, que dices tú, te quedas loco y nunca más le metes. Que hay cantantes... Nunca, bro, porque... Hay cantantes que usan mucho lo de la promo en Instagram y tal, pero también hay veces que digo... Ayuda, ¿sabes? Elista también, en verdad, ayuda. En pa' eso está bien. Yo, por ejemplo, siempre digo que si no cantara, a lo mejor elista ni lo usaría. Lo usaría de estas personas que no lo usa mucho. Ahora sí estoy activo y eso porque canto. Solo subo de cantar o haciendo música o cantando, ¿sabes? O de viaje, pero para música o cosas, ¿sabes? ¿Solo si tienes un Instagram tú o tienes un tipo...? No, tengo un Instagram. Por eso es PabloPGJ, ¿sabes? Porque es Pablo. Claro. ¿Sabes? No, ni los separo porque es así. Claro, sí, sí. La gente que yo no sé, tío. Ya, 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 te entiendo. Sí, sí, sí. Igual te cohibes de copar algo o no, o no, o no. Sí, pero ahora hay una cosa, lo de los mejores amigos. Esa es. Que te coronas. Es el invento, es el invento de Instagram, tío. Antes se hacía los mitos de la cuenta secundaria. La cuenta secundaria. Tenía todo el mundo su cuenta, la secundaria para subir sus mierdas. Está bien, hombre, para eso sí, porque... A lo mejor si no la lías, lo subes a lo normal, estás borracho, a lo mejor va algo y luego la lías, ¿sabes? Con el Instagram hay que tener cuidado, tío, porque te lo ve la gente y... ¿Qué pasó miedo con eso? Hay que tener cuidado. Yo me equivoco por las dos cuentas, de Bcna a pie de calle a la de Guillem. Claro. Y ahí digo, el otro día, el otro día, tío, colgué... Suerte que era para mejores amigos. No sé si estaba de fiesta o algo así en el... Y hago así y lo colgo mejores amigos y... Y era mejores amigos de Bcna a pie de calle que no lo usamos de nada, nada. Pero luego digo, hostia, ¿y dónde está esa story? Y digo, no. Pero yo lo compruebo siempre para no pagar, ¿sabes? Y le dije, hostia, suerte que era mejores amigos de la otra, si no, vaya mal. Va a movida, ¿eh? Hostia. Es un buen invento, ¿eh? Sí, sí, es un buen invento. Sí, sí, te lo juro, tío. Claro, buen invento. Hombre, es que no queda bien abrir la cuenta de... Brutal. No, 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 no. Y ver a un chaval así... Así que pasa. Claro, claro. Cantando la ley seca, no me lo sabe. Un Waka. ¿Ulía de Waka? Sí, 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 sí. Ah, fue un Waka, fue un Waka, sí. Waka es una discoteca de Shabadei que te... ¿Sí o qué? Te la voy a recomendar. Yo ahora estoy por Shabadei, ¿eh? Es top. Bueno, sí, me hace muy publicidad un poco. Sí, ¿no? Está bien. Hombre, para conversarlo en otro vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. Un Waka ahora hablamos bien. Ahora hablamos bien. Una buena discoteca. ¿Está bien o qué? Está bien. Está bien. A ver, ¿a ti qué te mola escuchar en los temas? Yo de fiesta, bro, y escucho, ¿sabes? Voy a donde ya el ambiente guay. Bro, pero si lo pones ahí si el ambiente está guay, pues voy. Ahí es full reggaeton, tío. Claro, claro. Ahí es donde vivo yo también. Claro, para mí me mola, ¿eh? Claro, claro, pero... ¿Pas tarde? A mí no me mola, pero, va, ¿sabes? Estás ahí, no me mola. Sí, para estar de fiesta. Pero me lo bailo y tal, ya, me lo goza. Ahí sí, por lo menos, tío. ¿Alguna te sabes o no? A ver, como sabeme de tal, ¿no? Porque fijo que me sé alguna, pero no me sé el nombre ni mi nada. Por ejemplo, ¿sabes? Plan, de buscarla yo no, pero de que se te quede alguna, claro. O partes de alguna o tal, claro, claro. Esta es la que dice esto, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, ese es el tema. Claro, claro. Vale, chicos, paroncillo que hacía frío. Chaquetillo, ¿no? Hay que empezar a refrescar, ¿eh? Por aquí ya. Pero allí flipas. Seguro que no hay. Qué guapo. Flipas allí. Flipas, te mola este frío. Flipas. Te emita drill y MLR. ¿Cómo lo ves? Bien, pero si está bien, ¿sabes? En plan, veo bien que hay un género que en verdad saca a los chavales de ahí, ¿sabes, bro? De estar ahí. Pero la gente también se confunde mucho luego, también. Pero puede escuchar cualquier chaval y luego bajar a la calle y creerse todo. Es lo que parece a veces. Que hay gente que idolatre el... Bueno, ya. Al ir de calle o algo, ¿sabes? Para mí en verdad es como un concepto un poco inventado del rap, ¿sabes? Porque en verdad... Es que, no sé, bro, por ponerte un ejemplo, alguien de calle puede ser uno que venda porros y lo haga para, por ejemplo, darle de comer a su hija. Pero no uno que venda porros sin más. Por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, que no es hacer esto o hacer esto y ya, guau. No, tampoco, ¿sabes, bro? Si llevas esa vida o tal, pues lo cuentas, ¿sabes? Pero no el ir de algo, el hacer algo ahí a lo forzada, ¿sabes? No sé, bro, es una movida en verdad, es una paranoia. Es que, claro, yo, gente de mi barrio que se pone a hacer... Mi barrio no es un barrio de clase alta, pero es de clase media. Sí, normal. Y me sale un chaval con dos cuchillos así a cantar y con la capucha y todo. No, el Lucas Amuntaños este. Un cuchillo jamonero. O a su madre, ¿sabes? De cortar jamón, tío, y se pone a hacer así con el... Y dices, tío... Depende de hasta dónde lo estés separando de estoy cantando esto y soy un machetero, estoy cantando esto y es para el videoclip, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque también puede... Claro, no, desde este punto de vista... Pero luego suelen ir del mismo. Es que claro. Claro, el que sale con un pincho y dice, te voy a pinchar, pero luego es un chaval normal, eso es otra cosa, a lo mejor, pero a lo mejor sale uno con... A lo mejor es un tema guay y sale con un pincho, ¿sabes? Es diferente, no sé. Puede ser una vuelta, pero sí. Claro, yo lo que digo, de convertirte en un personaje que no eres. ¿Hasta qué punto eso representa al género o no? Porque también es arte y parte del arte... A ver, yo no creo, no conozco a nadie... Sí que conozco a gente, pero en plan, no que no sea así como tú dices de... No soy esto y voy a ir de esto y tal. A ver, yo no conozco a mucha gente, ¿sabes? Que sea muy falso en ese aspecto, ¿sabes? En verdad, tío, porque la gente suele... Yo, por ejemplo, escribo, tío, en verdad, en lo que me pasa. Solo en lo que me pasa, en plan, en pananullado o con lo que le pasa a mis amigos o... Pananullado con eso, entonces... Es real, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, es real por eso, sin más, porque te pasa a ti y porque yo lo veo, ¿sabes? Porque me pasa a mí y porque es real, ¿sabes? Porque para mí eso es la paranoia. O sea, eso es arte también puede... Pero también, claro, yo pienso a veces, arte también puede ser que te lo... O sea, te lo patilles, ¿sabes? O sea, si tú tienes la imaginación suficiente para hacer un tema lo suficientemente corrado y... ¿No? Así que arte podría ser... Puede ser un artista, quieres decir, en plan... Eres un chaval pijo, en plan, eres un chaval pijo y te escribes ahí un algo súper criminal... Y sea bueno y que sea bueno y tal, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¡Fua! Una movida, ¿eh? En verdad, bro. Es que el rap es diferente, yo creo, al drill, tío. En ese aspecto, porque los chavales más cuentan sus movidas, más... Se enfocan más en ellos en contar sus movidas. A lo mejor en el drill sí que pueden actuar más. Sí, pero va, ¿sabes? Se intenta actuar... No sé, el que intenta actuar en verdad se ve, ¿sabes? En verdad, así tal... Lo conoces, bro, ¿sabes? O lo que sea, y dices, va... El que te conoce, bro, sabe de tu vida y sabe si lo que estás cantando es verdad... Pues mentira, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo por eso... Porque a lo mejor uno que no te conoce sí que puede decir... ¡Buah, este es no sé qué, pero no sé qué, pero no me conoces, ¿sabes? Este es... No. Que me conozco, ven para ahí donde vivo y preguntas a dónde... ¿Cómo te siente a ti que la gente hable de ti? Que no conoces. Sin más, hay gente que habla mucha mierda, ¿sabes? Tampoco que hablen un montón, ¿sabes, bro? Pero... Porque tampoco... Para ser sincero, ¿sabes, bro? Pero, bro... La gente que habla así mal, bro, y no me conoce, a mí eso me da rabia, ¿sabes? ¿Te siente más? Sí, me da rabia, en verdad. Antes más, antes yo me he chinado más. Había un montón de gente, a lo mejor, de Gijón, que es otro lado de ahí, que es donde está la playa de Asturias. Pero no es donde vivo yo, está lejos, está como a una hora o así. Hay un montón de gente por ahí, que también decía cosas, ¿eh? Pero si no, ¿por qué conoces chaval? El PGJ no sé qué. Ah, no, como pila movida, es así, tío. Y más yendo, más así, un sitio pequeño. Ah, no, un chavalín, así, tal, chavalín. Porque si fuera más mayor, bueno, yo creo que eso lo lleva a la gente diferente, ¿pero qué? ¿Sabes? O por rabia, por algo, dígame, mira, este chavalín, a ver, contra él. A mí me la suda, ¿sabes? Quintal, yo al final los conozco a todos, tengo amigos en todos los lados, como yo digo, y me la suda, ¿sabes? Mira, y las redes sociales, te joden, ¿eh? Haz mucha, o sea, y ahora... ¿En qué sentido, no? Claro, pero todo el tema de la salud mental, por ejemplo, viene mucho a raíz de eso, de las redes sociales, de comer, si no... Mira, yo por ejemplo pienso, bro, que soy celoso, porque yo soy una persona celosa en cuanto a relaciones. ¿En serio? Sí, y yo pienso que lo soy por el Instagram, bro, que si nadie tuviese Instagram, no, no, a ver, no, eso igual existiría, porque al igual pasa con los hermanos, ¿sabes? Que nace el pequeño y el mayor se cela, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no tanto, tío, con las parejas no tanto pasaría si no hubiera redes sociales, por ejemplo, en ese sentido. Pero la relación no se basa en la confianza. Ya imagínate en salud mental, bro, porque una relación también te puede dejar jodido por salud mental, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, bro, pues es un ejemplo, ¿sabes? Por eso yo creo que ahora hay como más, hay una movida ahí. ¿Una relación sentimental? Se queda loca la gente, bro, porque entra al Instagram, a lo mejor tiene novia y... Y ve ahí, flipa, bro, ¿sabes? Ve ahí 800 culos, 800 no sé qué, una fiesta de no sé qué, ¿sabes? Yo lo veo así, bro, en plan, estamos llenos, no sé, es una movida. Eso hay que saber, pero yo creo que eso hay que saber. Claro, 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 pero es difícil, es difícil, cuando estás ahí, sí, bro, pero cuando estás ahí y tal, se hace difícil, hermano, cuando cantas y cuando lo uno y lo otro, ¿sabes? Se hace difícil, darte caso, bro, que no es lo mismo, sabe que te escuchan chicas, ¿sabes? Los celos entonces los tiene ella, ¿no? No, bueno, no estamos hablando de, ¿sabes? En general, ¿sabes lo que te quiero decir? En general, a la pregunta del salud mental, a eso me quiero referir. Vale, vale, yo no sé que como has dicho lo de Dios. Si, imagínate, si eres celoso, ¿sabes? Por Instagram. ¿Sabes lo que yo quiero decir? Porque te abre mucho más mundo del que tú tendrías si estás solo con tu vida y sin reyes sociales. Al final, el Insta, aparte que... Que paranoia, bro, a la gente. La salud mental, al final, es que acaba la gente loca de uno o de otro, ¿sabes? No toda la gente que tal, claro, otra por drogas o por lo que sea, no toda la gente que tenga problemas mentales o tal, pero parte, bro. De ansiedad, de un montón de movidas, vienen por las redes sociales, un montón, bro. Y el COVID ahora ha machacado, ¿eh? El COVID, madre mía. Cerró todo, fatal, bro, para los conciertos y todo, flipas. Y ya para ti mismo, tío, para lo que es estar encerrado en... Va, a ver, sin más, ya, yo soy una persona que intento disfrutar de lo malo, disfrutar al máximo, en plan, si a Berta va, joder, vaya putada, no sé qué, pero tienes que intentar, tío, que nada, nada te pase por encima, en verdad, ya, intentar sacar los momentos buenos de ahí también, en plan, pasártelo bien, vas a ir a escondidas a un colega, no sé qué, o estar ahí con tu madre o lo que sea, ¿sabes? En tu familia, bro, tranquilo, ¿sabes? Yo soy una persona que intento hacer eso, tío, vivir el momento y tal, vivir, en plan, me jodió, sí, la pregunta me jodió, pero lo supe llevar. Hay gente que se quedó muy loca, ¿eh? Hay gente que se quedó muy loca, hay gente que se quedó muy loca, yo tuve colegas y tengo que se quedaron muy locos, bro. Gente muy paranoica. Desde que no salió, claro, y las personas mayores, imagínate eso lo que ha afectado a las personas mayores. Yo creo que, ¿tú crees que más en los mayores que en los chavales? Sí, yo creo que... Chavales ha afectado, ha reventado, ¿eh? O sea, tío, yo ahora ya conozco a mucha gente que está yendo al psicólogo, que no digo que ir al psicólogo sea malo, pero es que hay un problema. Pero porque ahora se normaliza mucho, yo creo, ir al psicólogo también, en plan... Y se está haciendo ahora ya campaña de... De ver al psicólogo. Porque hay un problema, claro, en la juventud. Ya, puede ser, sí, sí. De primera causa de muerte, lo natural, suicidio. Suicidio, ¿no? Tío, dices, joder, de cómo esto puede estar pasando, claro, normal. De jóvenes o en general. Sí, sí, de jóvenes. ¿De jóvenes? ¿No ves futuro? Por las redes sociales una, fijo, fijo. Por las redes sociales algo. Aparte del querer aparentar, el no tener una expectativa en el futuro, o sea, ¿de qué vamos a trabajar los jóvenes? Sí, bueno, aquí hay más, pero allí trabajo... Imagínate. Claro, hay que moverse para trabajo, hay, pero hay que moverse. No, y el COVID al final a los que remató, las personas que ya estaban, ya tenían problemas de, en vez de salud mental, y les pilló el COVID a la mitad, yo creo que esto sale al colectivo más afectado. Bueno, gente mayor también, como has dicho tú, sobre todo mayores, mayores. Yo creo que mayores también, porque, guau, si en paranoia no están todo el día viendo la tele, ¿sabes? Están todo el día con la mascarilla aún, ¿eh? Claro, no bajan, ya si no bajaban casi, ya no bajan. Mi abuela, por ejemplo, que, por desgracia, camina mal, ya casi ni bajaba. Por miedo, ¿eh? Ahora ya... Pero aparte ya te acostumbres, estás un... Claro, te acostumbres, estás en casa ahí todo el rato, fun, fun, no baja, casi. Ya, ya baja lo mínimo, mínimo. Y al final, mal, eso, mal. ¿Sale sigue teniendo...? Mal, todo el rato viendo la tele, o todo el rato no sé qué, las personas mayores al final necesitan salir, tal, también, tío, como cualquiera. Y los chavales, pues, por eso, más de lo mismo, en verdad. Sí, ya no están mayores, pero... Salir, hacer... Que aún va con la doble, con la doble mascarilla, ahí, pues... Ya, tío. Que a ver, que puede ser, pero, pero, tío, estamos todos vacunados ya, pues salgamos ya de una vez de esto, tío, y yo... Ya, tío. Y yo estoy, yo estoy harto, tío. Ahora igual, cuando se va la entrevista, ya ha bajado un poco, ¿no? Sí. Y nada, sí, y estamos ya otra vez... Yo no estoy vacunado, ni nada. Yo no estoy vacunado. ¿Tú no? ¿Qué va? Sin más. No, no. Mi hermana, no, tal, y... Y no tan... Si tal, luego, pero es que para mí como que me obligan mucho, tío, a vacunarse. Y me digo, guau, me obligan por qué, tío, ¿sabes? En verdad, tendría que ser en plan, no sé, está muy raro todo, tío. Yo estoy vacunado, tú, yo me... Que no lo veo mal, eh, obviamente, todo el mundo se vacuna y tal, pero no sé, tío, a mí, mal... Yo por el curro me vacuné desde los primeros, tío. Es que también lo tuve por pila laos de España cuando lo del COVID, cuando empezó. También por eso lo llevé guay, en verdad, ¿sabes? Porque en verdad me la sudaba. Y bro, sin mascarilla ni nada y nunca agogina, ¿sabes? Una movida. También hay gente al revés. Sí, hay gente... Que tiene mucho cuidado y lo coge. Por eso, y al final piensas... Buah, es una locura. Pero bueno, que está bien vacunarse para parar esto y tal. Yo fui de los primeros en vacunarse. Hay que vacunarse, chavales, de verdad. Hay que vacunarse, vacunarse todos. Sí, sí, sí. Yo fui de los primeros en vacunarme y el día que me vacuné, AstraZeneca estaba prohibida, tío. ¿Sí? A media hora después de que... Dan efectos secundarios y movidas, tío, ¿sabes? Eso es lo que va yo. Sí, te pego una paliza al día siguiente. Y cosas y picores y cosas. Yo también por el curro, esto puede decir que me hicieron la foto en el... Había un periódico por ahí, porque eran los primeros jóvenes vacunados de la AstraZeneca. Como era... Trabajaba con niños y tal, tenía que vacunarme. Y sí que al día siguiente te... O sea, como si tuviese atropellado un camión, ¿eh? Pueden decir que eso es normal, ¿eh? Estaba de movida. De dolor muscular. Pero yo nunca recuerdo que por una vacuna me pase eso, ¿sabes? Entonces eso me emparanó ya. Digo, qué movida, tío. A saber, ¿eh? Pero... A saber. Qué sé, tío. Hay tantas cosas que no sabemos. Que no sabremos nunca. Sí, que no sabremos. Es que cada uno haga al final. Hostia. Lo que quiera y yo soy partidario de vacunarse, ¿no? Sí, hombre. A uno que... Sí, sí, sí. Yo no... Yo soy tal, hay que vacunarse, pero... Pero de momento. De momento no me dio. Sin más. Pues, ¿qué te parece cerrar esta entrevista en la vacuna? Si lo dejamos así... ¡Ah! Espera. La sidra, ¿no? ¿Te atreves? Te tiras una sidra y luego te tiras un freestyle, si quieres. Me pancho, pero guau. Lo voy a... Pues vamos a verlo, ¿eh? Esto sí que lo tiene que ver con madre, que te juzga. Guau, me va a matar, ¿eh? A ver. A ver, hijo. Me va a matar, ¿eh? El bar... Para empezar, este no es mi vaso de sidra, porque el vaso de sidra es como... Ya, hemos pensado que era un poco... Super fino. Y más grande, un poco más ancho. Fua, pero es que no te quiero reventar aquí. Te voy a liar una que flipas, bro. A lo mejor... A lo mejor te lio una que flipas, ¿eh? Venga. Fua, espera, ¿eh? No. Mira, se me quedó aquí enganchado el micro, ¿no? ¿Qué fue eso? El micro, ¿no? Yo te la aguanto por aquí, si quieres. Se supone... Que me parece que es sin mirar, bro. Tienes que ponértela como a la altura de la cabeza. Y echártela así, ¿sabes, bro? Si quieres, te la tiro, pero va a ser... No sé intentarlo, ¿no? Lo intentamos, ¿ok? Grabado, déjame una. A lo mejor si sale mal no lo ponemos, ¿no? Ya vamos bien. Vamos repitiendo. ¡Ay! ¡Hostia! Ahí está. ¡Guau! ¡Grabó! Así salía, hermano. Sí, así sí. No, bébetelo, ¿eh? Ahora me lo tengo que beber muy bien. Muy mal, pero eso... Cualquier asturiano me va a matar, ¿eh? Pido perdón, en verdad. ¡Hostia, me obligaron, ¿eh? Mira la mamá, la mierda. Mira a media afuera. Bueno, bueno, no estuvo tan mal, realmente. Gracias.